¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote de la fiesta de 15 de Fede Vigevani. Y obvio, no fue su fiesta de 15 años, sino su fiesta por 15 millones de suscriptores en YouTube. Como pasa en cualquier fiesta de este tipo, hubo un bailongo enorme, con flores, padrinos y obviamente un Fede en vestido amplio color rosita. Y lo mejor de todo fueron sus dos pasteles. Uno fue en pisos con un muñeco de Fede encima y el otro fue cuadrado con una foto de Fede impresa. Aunque lo mejor de todo sin duda tuvo que ver con la concurrencia. Pues a esta fiesta asistieron Kuno, Domelipa, Brian Eddy y Jess Escadeche, los chicos de la Besibanda, Eric Lindoro y muchos más. Seguramente muy pronto nos mostrará esta fiesta en un video. Y si ya estás muy emocionado por ver todo lo que pasó, ponme muchos emojis de pastelito en los comentarios. Otro que también anda de festejo o casi es Berto. Pues hace unas horas nos contó que está a 20 mil seguidores nada más de llegar a los 10 millones en YouTube. Nosotros estamos que comemos ansias desde hace meses para que llegue a esta cifra épica. Pues a pesar que desde hace tiempo empezó a crecer un poco de espacio, ha sabido renovarse y sobre todo ofrecerle a sus seguidores ese contenido que les encanta. Te voy a dejar el linkcito de su canal en la descripción para que seas buena onda y vayas a suscribirte si es que todavía no lo haces. Ayúdale a llegar a los 10 millones más rápido. Y si te acuerdas en su último video, corre a decirle que vienes de parte de sus amigas de Elliot Channel. Quien no le está pasando nada bien es Mariana Ávila de Yolo Aventuras. Pues nos contó a través de sus historias que se está quedando sin cabello. La buena noticia es que esto no es por ninguna enfermedad ni por estrés, sino por el uso excesivo de extensiones. Ella misma nos platicó que siempre tuvo una cabellera negra y abundante. Pero debido a las múltiples decoloraciones, comenzó a perder un poco de pelo y por esta razón decidió ponerse extensiones. Lo malo de la historia es que con el uso de estas extensiones también ha comenzado a experimentar mucha caída de cabello. De modo que para solucionar todo esto, Mariana ya tomó la decisión de dejar de usar este tipo de aditamentos para que su pelo descanse. Así que en los próximos días comenzaremos a verla más natural otra vez. Ahora queremos contarte que nuestros amigos de Vans nos mandaron un kit muy cool con productos de su colección conmemorativa Vans Prime. Que busca celebrar la autoexpresión y la diversidad con ayuda de artistas de diferentes partes del mundo. Esta colección forma parte de toda una iniciativa de Vans que este 2022 está usando sus plataformas para visibilizar el movimiento LGBTQ+. A través de acciones en House of Vans, redes sociales y el lanzamiento de la colección Vans Pride. En esta ocasión se lucieron con nosotros y nos mandaron bolsas, playeras y sneakers con diseños y patrones que resaltan los colores de la bandera LGBTQ+. Y lo mejor y lo que estabas esperando, aunque ni lo sabías, es que tenemos 5 kits para regalarte que incluyen unos tenis y un accesorio de esta colección. El posteo con el giveaway ya está en nuestro Instagram. Así que te voy a dejar el linkcito en la descripción para que corras a participar y celebres el orgullo con Vans y Elliot. Ayer te contamos en el ya te enteraste que JD Pantoja escribió bastantes tweets dedicados a una supuesta traición. Si no lo has visto y no sabes de qué te estamos hablando, entonces te dejo el linkcito en la descripción para que corras a enterarte de todo el contexto. Pero bueno, te doy este antecedente porque ayer sospechosamente Katia Vlogs publicó una historia de Instagram que bien podría ser la respuesta a estos mensajes de JD. Esto te lo digo porque la historia dice, hay gente que sigue hablando de quién eras en el pasado porque ya no tiene acceso a quién eres en el presente. Y es que en últimas fechas Katia ha estado bastante alejada del Team Hockey Love, lo que podría indicar que este mensaje es una respuesta a los tweets de traición de JD Pantoja que algunos aseguran que se referían a la mismísima Katia. ¿Tú crees que la persona que Juan dice que lo traicionó sea ella? Aquí no hay ninguna prueba sino solo teorías, así que deja la tuya en los comentarios. Ayer te contamos que Leslie Polinesia tuvo una cita romántica y posiblemente ya encontró el amor y tiene novio. Y aunque no lo creas, no es la única de la familia, pues al parecer Rapita Polinesio también está en la... Esto te lo digo porque compartió una historia jugando románticamente con la mano de una chica. Y una de las principales razones por las cuales creemos que esta mujer es su nueva conquista es porque escribió la frase así o más feliz. Esperemos que los hermanos Polinesios pronto nos cuenten más detalles sobre sus nuevas relaciones, pero sobre todo que estos amores que han encontrado los hagan felices y no haya tanta complicación en sus vidas. Kuno nos acaba de compartir que ganó un premio por su conducción de los Billboard. Y es que por si no te enteraste, él fue conductor junto a Chano Jurado, Yagis Villarreal, Alix Aspe y Alfredo Dombeli en el pre-show de La Alfombra Roja. Esta transmisión convirtió como producción para los premios TELI donde ganó plata y bronce. Desde Elliot Channel le mandamos una enorme felicitación por este premio, que aunque no fue solo para él, sin duda refleja el gran trabajo que hizo. Quien también anda imparable es Rod Contreras, que nos acaba de contar que ya es socio de una casa discográfica. Se trata de la compañía americana Tree Diamonds Music, y en propias palabras de Rod, tiene trabajando en sus filas a un gran equipo generador de éxitos mundiales. Nosotros creemos que este paso en su carrera es muy grande, y significa que a partir de ahora Rod estará bastante enfocado y dedicado a su faceta como cantante. Si tú ya te mueres porque Rodrigo lance una nueva canción, entonces llena de emojis de audífonos los comentarios. Ya conocen los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos, porque en unas horas habrá muchos más. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a Sofía, Rosy, Suleyma, Yajaira, Luna Maya, Luna Gatita, Rania, Chuy, Valeria, Oriana, Víctor, Adela, Luis, Jonathan, María, Charilis, Domi, Vero, Mía, Brisa, Mariana, Camila, Jennifer, Rodolfo, María, Garu y Chatita, Angelina, Angelina Santillán, Wendy, Sara, Sandra y Mayra. Gracias a todos por ser parte de Elion Channel, el canal donde somos como eres tú. Y es que aquí somos Gen Z.